Son grandes las inquietudes sobre el tema migratorio y la abogada Jessica Domínguez nos acompaña en vivo desde Los Ángeles para responder algunas de estas preguntas. Muy buenas tardes, abogada. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer. Comenzamos con la primera inquietud. Licenciada, recientemente una joven que tenía protección de DACA, casada con un ciudadano estadounidense, le negaron la residencia cuando se presentó a su cita en el consulado. ¿Cómo se puede evitar una situación como esta? Sí, Pamela, una historia muy triste. El hecho de que una persona cuente con la protección de DACA no evita que tenga que cumplir con cada uno de los requisitos para poder recibir la residencia permanente. Por ejemplo, si una persona en el pasado recibió una orden de deportación por un juez o no se presentó a su audiencia, si trató de ingresar al país con documentos falsos y fue expulsada, o se hizo pasar por ciudadana, o tal vez ni siquiera la detuvieron ni la deportaron, pero ingresó al país sin un estatus legal, se quedó sin recibir ninguna clase de permiso, luego sale y reingresa nuevamente sin permiso, son razones suficientes para que bajo las leyes de migración la persona no califique para la residencia. Por lo tanto, mi consejo de no salir del país no es solamente para las personas que tienen DACA y se encuentran en estas situaciones, pero para toda aquella persona que su historial de migración haya pasado por alguna situación como la que acabo de mencionar, ya que al salir del país, Pamela, podrían recibir un castigo de muchísimos años, inclusive un castigo de por vida bajo el cual no existe un perdón. La segunda pregunta, abogada, miles de personas con trámites pendientes para obtener un perdón por el castigo de los 10 años están preocupadas porque no han recibido respuesta de las actualidades de migración. ¿Cuánto tiempo demora este proceso, abogada? Pamela, antes de la pandemia ya vi un retraso de más de un año, por lo tanto en estos días estamos hablando de una espera de más o menos dos a tres años. No hay manera de agilizar estos trámites para estos perdones, pero si una persona, por ejemplo, ya se pasó del tiempo que indica la página del servicio de migración, entonces se puede mandar como un seguimiento directamente a migración para averiguar qué está pasando con el caso. Es un proceso bastante largo y complejo. Y en caso que ya haya recibido, aprobado este perdón por el castigo de los 10 años, ¿cuánto tiempo tomaría recibir la cita consular para la entrevista de residencia? Para las personas de México se está tardando un poquito más de dos años, para personas de otros países más o menos un año. Cabe recalcar que debido a la pandemia las embajadas y los consulados americanos todavía no han reabierto sus puertas al mismo número de personas que atendían en el pasado. Por lo tanto, en todo trámite que tengamos pendiente con inmigración en este momento, mientras que continuemos en esta pandemia, se nos pide que tengamos muchísima paciencia. Mucha, mucha paciencia y mantenerse bien informado a cualquier cambio. Muchas gracias, doctora. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.